Bienvenidos a Zona Show, en un avance más de las hijas de la señora García. Ofelia descubre que la culpable de que las desalojara de su casa fue nada más y nada menos que Susana, por lo que llena de ira decide enfrentarla y con una piedra en mano rompe una de las ventanas de su casa. Esto pone muy nerviosa a Susana, pues pensó salirse con la suya sin tener ningún tipo de consecuencia. ¿Quién ganará este acalorado encuentro? Graciela saca cara por Camila y le reclama a Luis su posición frente al problema que tuvo ella con Mar, pero él se defiende y le deja claro que no va a permitir este tipo de tratos en su casa, pues su hija cruzó los límites al humillar a Mar de esa manera. Sin embargo, no puede hacer más por ella, pues el orgullo de Camila es tan grande que prefiere irse de la casa antes que aceptar su error y disculparse con ella. ¿Será esto uno más de sus berrinches? Ofelia se entera de lo que le hicieron a su hija y decide tomar cartas en el asunto, es por eso que busca a Camila y le canta sus verdades, sin embargo toca un tema muy delicado que termina por destruirla, la partida de su madre. ¿Cómo acabará esto? Las familias de Juan y Mar intentan hacer entrar en razón a sus hijos y se oponen a su relación, pues están convencidos que si quieren formar una familia juntos, jamás van a poderse desprender, ni de Susana y Ofelia, pues siempre van a estar presentes en sus vidas. Mar entre lágrimas sacude a Valeria y le cuenta las cosas horribles que le hacen en la casa de los Portilla, pues desde su llegada solo ha recibido maltratos generados por la señora Paula, quien se ha ensañado en hacerle la vida imposible, pues se burla de ella cada vez que puede, haciéndola quedar mal con los patrones, y fue ella la culpable de que Camila estallara en su contra. Esto hierve de ira a Valeria, que sale disparada a poner en su lugar a Paula. Tras esto la amenaza y se abalanza sobre ella, arrastrándola del cabello, mientras entre gritos desesperados de dolor de Paula, le advierte que no se vuelva a meter con su hermana, dejando impactados a toda la familia. ¿Podrán separarlas? ¿Qué te pareció este nuevo avance de las hijas de la señora García? Esta novela narra la historia de la señora García, una mujer ambiciosa y dispuesta a todo con tal de brindar a sus hijas un futuro mejor, y alejarlas de la pobreza, por lo que luchará por ver sus propios sueños reflejados en sus hijas, sobre todo Mark, que al ser la menor es más manipulable, y hará todo lo necesario por cumplir sus caprichos. Sin embargo, Valeria es todo lo contrario, pues siempre le lleva la contraria a su madre, pretendiendo vivir su vida a base de esfuerzo, y con sus propias decisiones, pero el destino tendrá otros planes para ella, que cambiarán todo su mundo, envolviéndose en un inesperado triángulo amoroso, con los hijos de una de las familias más influyentes del país. ¿Lograrán las García encontrar el camino adecuado para ser realmente felices? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video, y activar la campanita de notificaciones, para que estés informado de lo que más te gusta, y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video de Zona Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!